En un día, muy soleado, una familia llega al Parque del Este. La pequeña Andrea pidió a sus padres que la escribieran en un concurso de baile. Ella estaba muy entusiasmada. Y con ustedes, la pequeña Andrea. ¡Oh! 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 Con ustedes, María. El cardenalito estaba un poco extrañado y a Andrea se molestó, pero de repente, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué extraño! 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 ¡Qué extraño!